El Observatorio de Fenómenos Naturales, en su pronóstico de clima, informa que para la zona del Pacífico habrá un ambiente caluroso y lluvias ligeras, así como ráfagas de viento para el resto del territorio nacional. Para este día miércoles el Frente Frío Número 30 se está desplazando ya en el Golfo de México y el Frente Frío Número 28 se desplaza propiamente sobre la parte de Cuba hacia el noreste. Para el día de mañana jueves el Frente Frío Número 31 se localiza dentro del territorio de Estados Unidos y México y el Frente Frío Número 30 sigue su desplazamiento hacia la península de Yucatán en el Golfo de México. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico de 21 a 26, máximas de 28 a 36, región central 17 a 24 como mínimas, máximas de 25 a 30, triángulo minero mínima de 18 a 21, máximas de 26 a 29, Caribe de 23 a 26 mínimas, máximas de 27 a 28 grados Celsius respectivamente. Mientras que las ráfagas de viento esperadas para este día, región del Pacífico de 28 a 76 kilómetros por hora, región central de 47 a 64 kilómetros por hora, región del Caribe de 36 a 41 kilómetros por hora, las posibilidades de precipitaciones. Para este día miércoles, algunas lluvias puntuales, algunas con tormentas eléctricas entre Siuna hacia la estrella, mientras que de Murra, Matagalpa, Buaco, Huigalpa, Nueva Guinea, San Carlos, Punta Gorda, Caraguala y Prinzapolca y algunas lluvias en la zona cercana a Guaspán y Triángulo Minero, algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas, mientras que el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día jueves, mantenemos también lluvias hacia la zona de Rosita hacia Guaspán con tormentas eléctricas, como también de Bismuna hacia Bilgui, mientras que en la zona de Murra, Alcua, Río Blanco, El Ayote, El Muey de los Bueyes y algunas puntuales entre Bluefield y Punta Gorda de alguna llovinas y chubasco ligero aislado. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día viernes, totalmente casi despejado, la mayoría del territorio, exceptuando las zonas de Bilgui hacia la zona del Tortuguero, El Ayote, Río Blanco, Punta Gorda, Nueva Guinea y San Carlos, con algunas posibles llovinas y chubascos ligeros aislados. Para Noticias 12, Gloria Campos.